Música Hoy te lo pido a mi mamá, de la calle vení La calle nunca olvidada, donde yo te conocí Porque eras linda y buena, un muchacho me loco Te hizo reina del dios En tu verso muy fértil, tu gracia supo en la vitonga capital Por tu cariño, suspiro más de un balón Que me encontrabas sin embargo ni legal Capaz de hacer entrevesar tu corazón Pero en las sombras acercaba mi ladrón Cajón de encanto, juvenil con manos crueles Se dio tu oído sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio que es Hoy te he visto a la salida Debo en tu gozo jabalé Y en tu carita brinca, bonda pena, bonda diviné Yo sé que hasta el alma tierras, por volver a ser lo que eras No podrás, no podrás, no podrás la primavera Fuiste a la rosa, de la grande juventud Y un Juan Rosanel, caballero que pasó ¡A la rosa, de la grande juventud!